Dale, hasta luego. Bueno, dale, listo. Gracias. Bueno, yo quiero comenzar, chicos, con lo siguiente, ¿verdad? Yo desarrollé el tema del examen. Desarrollé el tema del examen en la tendencia general. Y aparte, aparte, vamos a ver, si ustedes se fijan, yo les voy a mostrar las curvas que nosotros utilizamos la vez pasada, que son esta curva, ¿no es cierto?, que es para artefactos comunes, y esta es la curva, esta es la curva, ¿no es cierto?, para artefactos con válvulas. Y qué bien, que las curvas hacerse artefactos con válvulas a partir de 120 de sumatoria de pesos, ya se considera artefactos con válvulas, porque cada artefacto con válvulas tiene aproximadamente 40 de sumatoria de pesos. entonces, entonces, a partir de 120 ya se usa esta curva, no está, para hallar el coeficiente de uso simultáneo de los artefactos que está en esta columna. Entonces, ustedes acá entran con litros por minuto y acá van y obtienen el coeficiente de uso simultáneo de los artefactos. Por ejemplo, si interceptan con 400 litros por minuto esta curva, van a tener 70% de uso simultáneo. Entonces, tienen que multiplicar la sumatoria de P por 070. Ese es el ejemplo. Entonces, nosotros ya vimos esta curva, escribimos este homograma que con los caudales se saca el caudal real. El caudal real es el caudal que le sale 0.30 por sumatoria de pesos, ¿verdad? Convertido esos litros por segundo, te dan litros por segundo que convierte en litros multiplicando por 0.60 por 60, perdón, en litros por minuto y ahí te da el coeficiente de uso simultáneo. Quiere decir que este coeficiente multiplicado por el caudal que le salió va a ser el caudal real. Y ahí entran en ese homograma y van a tener el diablo. Realmente, nosotros lo que hicimos ahora es el siguiente paso que ustedes están viendo ahí, ustedes están viendo ahí la curva, esta es la curva de uso, esta es la curva de uso para los artefactos con válvulas y la otra curva, esa, es la que tienen los artefactos comunes, ¿verdad? ¿Cuáles son los artefactos con válvulas? El inodoro que se usa en el shopping viene porque tiene una válvula, no tiene cisterna. Esos son los artefactos con válvulas. Generalmente cuando hay inodoro en shopping, cuando no es inodoro con cisterna alta ni baja es porque es un inodoro con válvulas y ahí se sale la otra curva. Por eso cuando la sumatoria es igual a 120 ya se considera artefactos con válvulas. Eso antes que nada. Después les quiero mostrar otra curva, otra tabla, antes de continuar, quiero mostrarles otra tabla que nos va a servir a nosotros para determinar para determinar las pérdidas de carga. Realmente ustedes van a ver arriba varios numeritos. Esta es la tabla correspondiente al diámetro de 2 de media pulgada. Nosotros vamos a pasarle a ustedes esta misma tabla donde está acá el diámetro. Para cada tabla tiene su diámetro. Desde media hasta 2 y media pulgada les voy a pasar. Entonces ¿cómo se lee esta tabla? Acá están los caudales en litro por segundo. Entonces ustedes ¿qué es lo que hacen? Los caudales en litro por segundo ¿verdad? Los caudales en litro por segundo si yo tengo por ejemplo ¿qué es lo que dice? 0,20 litro por segundo ustedes siguen la regla interceptan esta columna igual a 0,07 esa es la columna del plan entonces entran acá litro por segundo van y obtienen ese coeficiente en esta columna que está acá en esa columna de ahí hasta acá va la columna de coeficiente perdón de pérdida de carga unitaria en metro por metro de la cañería en este caso de bien julgada nosotros vamos a desarrollar un ejercicio para que se den cuenta y vamos a ir viendo el mismo ejercicio del examen bien desarrollado entonces vamos viendo para comenzar este es el ejercicio examen ustedes tienen acá en planta acá en planta tienen el desarrollo y la cantidad en estos de cada tramo y acá en corte que yo le hice tienen todos los mismos valores que salieron del examen ¿verdad? y el tema era calcular los diámetros de las bajadas y de esta cañería de alimentación que está acá con su barrilete del tanque les cuento que todas las cañerías son de dos y medio ese es el resultado final y calcularon esta bajada esta bajada esta bajada y esta bajada el alimentador y el barrilete del tanque todo esto da de dos y media automáticamente y van a ver ahora van a ver porque yo tuve que desarrollar parte para dar el ejercicio siguiente y el ejercicio siguiente dice si la altura de agua en el tanque es 1,84 ¿qué presión va a tener el punto K de esta cañería el punto K de la bajada a 4 el punto K es la bajada a 4 qué presión tendrá si la altura si el tanque se encuentra colocado según estas medidas por encima de la o sea para lo cual lo primero que yo tengo que hallar con todos los diámetros de la bajada averiguar este diámetro que está colocado porque hay que seguir este tramo tiene que seguir el tramo de K del punto K al punto K tiene que seguir por eso está señalado el tramo que tienen que seguir ¿por qué no interesa este tramo? porque el punto está colocado en la bajada 4 no está colocado en esta baja entonces lo que interesa es seguir el tramo que recorre el agua hasta llegar al punto de salida que es el punto J entonces vamos a comenzar el trabajo lo primero que yo voy a hallar es el caudal de este tramo y como yo ya sé que es de dos y media julgadas porque va a salir van a ver desde el sitio que está de dos y media julgadas entonces se entra en la tabla que yo les dije este día acá vamos y van a ver qué presión va a tener el punto K de la bajada a cuatro en estas condiciones que está situado el tanque está situado a una cierta altura en la sotea entonces nosotros necesitamos saber qué presión va a tener el punto K comenzamos vamos a ver qué averiguar el punto en el punto K del sistema la presión que tiene el metro de columna de agua nosotros tenemos que seguir los tramos J A AB BC y C K y ponemos la presión total que tiene J A J A tiene 1480 de peso el tramo AB el peso total es 1120 ¿verdad? vamos a ver un CK el tramo CK tiene 480 ¿verdad? y muestra van a ver que tiene 480 el tramo CK el tramo C el tramo BC o CB que es la misma cosa tiene 760 porque es 480 más 280 el tramo AB AB tiene la sumatoria de 480 más 360 más 280 o sea o sea que realmente de esa manera y el tramo AJ en la sumatoria de 480 más 280 más 360 más 360 en total es 1480 y vamos a empezar para comenzar nosotros sabemos tenemos que saber este es un dato importante que la presión en cualquier punto de una cañería es igual al desnivel estático menos la pérdida de carga total del sistema hidráulico de toda la cañería entonces o de ese tramo de los tramos entonces ¿qué es de nivel estático? de nivel estático es el nivel que existe entre la altura que tiene el agua en el tramo y el punto que yo tomo en este caso si es que nos vamos a la tabla es la diferencia de altura no a distancia es la diferencia de altura que tiene el nivel de agua en el tanque en este punto el nivel de agua el nivel de agua ahí está el nivel de agua o sea que el nivel de agua tiene 184 ¿verdad? más 1 más 3.50 ¿verdad? 3.50 más 230 o sea tenemos entonces 184 más 1 más 350 más 230 eso me da un total yendo otra vez eso me da un total de 8,64 metros este es un dato inicial es la diferencia de altura que tiene entre el nivel de agua y el punto que yo quiero saber qué presión tiene por otra parte entonces ya tengo H sub ya tengo H sub y la pérdida de carga total la pérdida de carga total es igual a la pérdida de carga que tiene la longitud total del tramo que yo quiero saber del tramo desde J hasta el punto K más la pérdida de carga localizada en todos los accesorios producidos fíjense ustedes esta es la pérdida de carga que tienen desde este punto hasta el punto K la pérdida de carga total que la pérdida de carga es la pérdida de altura por fricción dentro de la cañera a medida que pasa el agua la cañería la superficie interna en la cañería va a tratar de frenar el agua esa es la pérdida de carga es la pérdida por fricción que se que se dice que se como que se ve entre las paredes del tubo por dentro y en cada accesorio que yo necesito la llave de paso el codo te todo lo que haya a cada accesorio tiene una pérdida de carga en cada accesorio nosotros para facilitar las cosas vamos a tomar que la pérdida de carga en los accesorios la pérdida de carga en los accesorios va a ser igual al doble de la pérdida de carga longitudinal en el tramo desde J J hasta el punto o sea que reemplazando la fórmula entonces la pérdida de carga total es igual a tres pérdidas 13 veces la pérdida de carga longitudinal dentro de la caneta hasta ahí no hay ninguna pregunta porque estos son conceptuales así vamos a calcular vamos a dar un ejemplo yo tengo una pregunta con respecto al diámetro a los diámetros este ejercicio era el del parcial ¿verdad? sí a mí me salió dos pulgadas nomás el diámetro de los caños no puede ser porque no verifica ahora van a ver que no verifica porque vos dijiste que había que calcular con el barrilete se calculan dos mil cuatro ochenta y nosotros o sea la clase pasada que yo sepa no dijiste eso que había que calcular con el barrilete no 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 se calcula todo todo el acá tiene dos tres dos y me es bueno profe ok pero creo que mira ahí en el chat están diciendo que tampoco a ellos seguramente voy a verificarte voy a verificarte un poco porque lo que pasa es que habrán tomado la curva de artefacto el que curva tomaron pero generalmente con mil cuatro ochenta mil cuatro ochenta bueno vamos a desatrizar el ejercicio y ahí se van a dar cuenta ¿están? ahí se van a dar cuenta vamos a comenzar y ahí se van a dar cuenta yo ya tengo H sub g ¿verdad? H sub g ya calculé que es ocho coma sesenta y cuatro en la otra ahora voy a calcular tramo y ahí se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo vamos a comenzar con el tramo se comienza con el tramo desde abajo la pérdida de carga longitudinal en el tramo K C el tramo que yo quiero saber K C que es la bajada a cuatro en realidad ¿verdad? el caudal es igual a cero treinta raíz de cuatro ochenta porque es la tomatoria del peso total eso me da seis coma cincuenta y siete litros por segundo para calcular el coeficiente de uso simultáneo el coeficiente de uso simultáneo tengo que multiplicar por sesenta para convertir en litros por minuto y entrar en la curva vamos a entrar en la curva me permiten entrar en la curva un ratito ahí artefactos con válvulas tres nueve y cuatro es prácticamente cuatrocientos entonces yo me voy a tallar intercepto el coeficiente de uso un mes simultáneo y me sale ochenta por ciento ¿sí o no? entonces ¿qué ocurre? multiplico multiplico el caudal que yo saqué que era seis coma cincuenta y siete por multiplico por sesenta por cero sesenta perdón cero ochenta y me da cinco punto veinticinco litros por segundo si yo voy a ir a la a la tabla al nomograma al nomograma me da cinco punto veinticinco efectivamente me da dos pulgadas está gustando eso lo que hicieron dale dos pulgadas el diámen aparentemente aparentemente pero van a verificar ahora como yo no les di todavía lo que ustedes hicieron y se les salió dos pulgadas perfecto está bien no puedo discutir porque acá están en el nomograma en el nomograma figuran en esta tabla vamos a ver acá no nos la tabla 8 en el nomograma si ustedes ven si entra con cinco punto veinticinco ustedes van a ver que cinco punto veinticinco le da acá y le da supuestamente dos pulgadas está bien está correcto sin problema pero en nuestro caso yo primero les enseñé a calcular el diámen aparentemente salió dos pulgadas estamos de acuerdo van a ver ahora lo que hicieron y les salió dos pulgadas está bien no se puede discutir pero ahora nosotros vamos a ver que dos pulgadas no nos satisface porque si yo entro en la tabla de dos pulgadas aquí es también lo que va a pasar esta es la tabla si usted ven acá en esta parte y veo hasta hasta dónde me dan cinco punto ochenta y nueve me dan ¿verdad? prácticamente ya está no se recomienda poner porque esto le va a salir una pérdida de carga muy grande yo tengo acá la pérdida de carga es enorme entonces por eso yo recurro a una a la siguiente al siguiente diámetro para que la presión en el punto acá me dé una buena presión entonces lo que nos conviene es pasar más o menos de acá hay una en este punto esta columna esa columna que está acá es de velocidades y no se recomienda no se recomienda pasar los tres litros por tres tres metros por segundo generalmente tenemos que buscar si es posible no pasar un metro por segundo entonces realmente por eso utilicé la otra tabla es dos y media pulgada y van a ver que en el primer tramo me da en el primer tramo me da con 525 por 080 me da perdón de 6,57 me da 525 del tabla real y el diámetro correcto es dos y media si yo voy dos y media pulgada esa es la tabla y yo voy a buscar 5.25 5.25 entre ahí y del tercer de esa columna me da 0,052 metros por metro vamos a seguir el tramo ahora vamos al tramo C B el siguiente tramo voy a mostrar un poco el esquema el tramo C B ese tramo correcto en ese tramo el caudal en ese tramo el caudal es igual a 480 más 280 entonces 480 más 280 me da el tramo C B esto en el caudal vamos siguiendo el ejercicio igual a 0.30 por raíz de 480 más 280 me da 8.27 litros por segundo ¿está bien? multiplico por 60 para saber en litros por minuto y en la curva vamos a entrar en la curva de artefalt con válvula vamos a entrar con 500 500 que es ya el inmediato superior que está acá 500 intercepto y me da 70% 70% correcto entonces multiplico multiplico en la curva para los coeficientes de uso simultáneo es 70% luego el caudal real es 8.27 por 0.70 que me da 5.78 litros por segundo este es el caudal que tengo que buscar en la tabla entonces voy a la tabla a través de 2 y media porque ya sé que es 2 y media y veo que 5.78 aproximadamente 5.7 ahí 0.065 entonces la pérdida carga longitudinal del tramo cv es 0.60 0.65 metros por metro siempre siempre esta es la columna que tengo que ver esta es la columna que tengo que ver y voy de acá correcto vamos al tramo de a ahora vamos al tramo de a el tramo de a el caudal es 4.80 más la sumatoria de peso es 4.80 más 2.80 más 3.60 el tramo de a o a entonces me sale que la resolución me sale 10.03 litros por segundo lo multiplicado por 60 me da 601.8 voy otra vez a la curva de parto con valgus el coeficiente uso simultáneo en este caso me da fíjense con 600 me da interpretando la curva llevando allá me da 60% entonces el caudal real es 6 el caudal real es 10.03 por 0.60 me da 6.01 en litro por segundo y en la tabla de pérdida de carga volviendo otra vez con 2.5 en la tabla de pérdida de carga con 2.5 pulgada 6.01 6.01 ¿qué es? ¿verdad? 0.01 0.071 0.071 menos luego me voy al tramo me sigo en el ejercicio y ¿qué me queda? me queda el tramo AJ el caudal va a ser 4.80 más 80 más 360 más 360 multiplicó por 0.80 y me da 11.54 litros por segundo ¿verdad? ¿verdad? entonces 11.54 multiplico por 60 para allá litros por minuto y me da 692.4 litros por minuto y es lo que hubo en la curva 700 y ya directamente 700 y con eso voy a buscar el coeficiente de uso simultáneo y me da 55% entonces y es nuestra vez el caudal es 11.54 por 0.55 me da 6.34 litros por segundo luego en la misma tabla de 2.5 pulgadas entro otra vez en mi tabla y busco 6.34 y me da 0.75 0.075 metros por metro quiere decir que yo ya hallé las pérdidas no milionales de cada tramo luego la pérdida de carga total es 3 veces pérdida de carga de los milionales la sumatoria quiere decir JLKT más JLCD más JLBA más JLAJ o sea que la pérdida de carga total va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas longitudinales entonces ¿cómo hay? yo tengo las pérdidas de carga longitudinales en metro por metro de cada tramo entonces la JLKT va a ser igual a su pérdida de carga unitaria multiplicado por su longitud de KT o sea el supino que era 0.052 multiplicado por la longitud del tramo ¿cuál es la longitud del tramo? fíjense ustedes es 2.3 y en el horizontal es más 5 1.5 más 2.30 ¿verdad? entonces esa longitud me da 8.8 metros multiplicado por su coeficiente por el coeficiente en metro por metro pérdida de carga longitudinal me da una pérdida de 0.45 metros cota subcase la pérdida de carga longitudinal del tramo cv es su pérdida de carga longitudinal en metro por metro por su longitud en este caso la longitud de cv la longitud de cv es 10 metros por el entonces su pérdida carga longitudinal es 0.065 multiplicado por la longitud de cv es 10 metros me da 0.65 metros ahora vamos a ver la pérdida de carga en el tramo de a es su pérdida de carga unitaria metro por metro dentro de la cañería por la longitud de a que en este caso es 0.071 por 5 metros de a 5 metros ahí y me da 0.35 ahora no voy a j pérdida de carga longitudinal en aj su pérdida de carga unitaria es 0.075 multiplicado por la longitud aj que en este caso es fíjense eso 2 metros en planta más 3.50 más 2 metros en corte ya en corte más 1 metro y eso me da 8.5 metros multiplicado por 0.75 multiplicado por 0.70 0.075 pérdida de carga unitaria en este caso es ese por 8.5 me da 0.63 y ya tengo las pérdidas de carga longitudinal en cada tramo luego para ya la pérdida de carga total es igual a 0.45 más 0.65 más 0.35 más 0.63 que es el último estamos a poco eso me da una pérdida de carga total de 2.08 metros pero yo tengo que hallar tengo que multiplicar esto por porque la pérdida de carga total es igual a 3 veces la pérdida de carga longitudinal total jota total es 3 o sea que me queda entonces 2.08 por 2.08 por 3 me da 6 esto está mal esto tiene que salir 6 como algo porque multiplicado por 3 ¿verdad? 2.08 por 3 ¿cuánto es? por 3 por 3 acá tenemos que poner por 3 ahí tenemos que poner por 3 quiere decir que la pérdida de carga es un talla la pérdida de carga un talla la pérdida carga total es igual a 6.48 6.24 perdón 6.24 de 2 0 8 con 6 24 metros quiere decir que por lo tanto la presión en el punto en el punto va a ser igual a va a ser igual a h que era 8.64 menos 6.24 y la presión en el punto K me da 2.4 metros y no 6.56 metros esto está mal vamos a corregir estos últimos resultados y les vamos a marcar ¿está bien? alguna pregunta ese es el resultado que la presión en el punto K va a ser igual a 2.4 metros eso vamos a corregir por esta banda 2.4 ¿Puedo hacerme escuchar? Sí, profesor. Tengo mi tabla a mano. Sí, profesor. Entra en la tabla de dos dudas. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entra en la tabla de dos dudas y te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que en el primer tramo, es 2.25, ¿verdad? En el primer tramo, en el primer tramo, ya se ve aproximadamente que tu caudal es 5.57, ¿verdad? 5.57. Y acá yo tengo en la tabla dos, vas a encontrar en la derecha los caudales, vas a encontrar, vas a tener 5.57. Y acá vas a encontrar 5.59. Pero la velocidad prácticamente ya es 3 metros. Por eso es que se tiene que ya estar en el extremo de la tabla. Y el siguiente, el siguiente tramo es que ya pasa luego. El siguiente tramo, si vos te fijas en el tramo, se ve, te sale 5.78. 5.78. Y vas a encontrar en la tabla dos. Prácticamente, ante el último número, el litro por segundo, vas a encontrar que es 5.79, ya en el extremo de abajo de la tabla. Lo que nos conviene pasar es los 1.75, 1.80 metros por segundo. Por eso yo he elegido 1.5. ¿Me entiendes? Por eso yo he elegido el inmediato superior. A medida que va aumentando el diámetro, disminuye la pérdida de carga. Por eso es que yo he elegido 2.5 directamente. Porque fíjense cómo comienzan dos pulgadas. Dos pulgadas comienzan con 0.58 y terminan con 5.89. En el siguiente tramo, el tramo de A. Fíjense en el tramo de A. En el tramo de A, el caudal me sale 10.03. Tiene 60% de usos simultáneos. O sea, de dar 6.01, ya no entra en la tabla dos. En la tabla dos, ya no entra. Tiene hasta 5.89. ¿Me explico? Por eso se elige la tabla directamente el inmediato superior de A. 2, que es 2.5 pulgadas. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Y otra pregunta. Profe, ¿por qué determinas tu columna en la parte que dice 0.7 en tu ca? ¿De qué depende eso? Porque es el coeficiente de rugosidad del plástico. Como nosotros utilizamos de polietileno, pues ya todo el plástico ya no se utiliza más hielo albanizado. Hielo albanizado tiene una pérdida de carga muy grande, ¿verdad? Porque se oxida. Entonces, ahí, por ejemplo, ya cambia totalmente. Ahí ya tiene que irse a un K1. Perdón. A un... A un K 0.5 o 0.6 tiene que irse. Porque normalmente, cuanto menos, cuanto más... Cuanto el coeficiente es menor, cuando se trata de elementos... Por eso se elige. K igual a 0.07, que es la columna que nosotros elegimos, porque es una columna que se utiliza para el plástico. ¿Entendió? Sí, profe, entiendo. O sea, que nosotros, entonces, para el plástico, vamos a dar 0.7. 0.7 utiliza 0.7. Gracias, profe. Es una constante. Es una constante. Es la columna constante que tiene un trastiempo. Entiendo, profe, gracias. Yo le di la tabla, le di los ejemplos, se le mandó a todos. Ellos, ustedes pueden revisar las veces que quieran. Pueden revisar, entrar, entrar en la página y pueden revisar. Tienen el ejemplo práctico y el ejemplo mejor desarrollado. No importa. Si ellos pusieron dos pulgadas, el examen está bien. Porque todavía no entramos a tallar con la pérdida de carga. Nosotros estamos avanzando. Esto es para determinar la presión cualquiera, en un punto cualquiera de que me dirá. Lo único que hay que seguir, hay que seguir en la trayectoria. Supongan, supongan que ustedes meten en el tanque una hormiguita. Y la hormiguita sigue bajando hasta donde está el punto. Esa trayectoria es lo mismo. Por eso yo marqué en naranja la trayectoria que tiene que ser y va a poder calcular ustedes. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Vuelvo a repetir otra vez. Lo que hicieron en el examen con dos y media, está bien. Lo que hicieron en el examen de salido dos pulgadas, está bien humana. Sin problema. Todavía que siguieron los pasos que tienen que dar para calcular los diámenes. ¿Estamos de acuerdo? Juliana, ¿me escuchás? Sí, profe, te escucho. Bueno, viste que cuando nosotros hicimos el tema del examen, y ustedes resolvieron con dos pulgadas, eso está bien. Bueno. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Está bien, perfecto. Lo que pasa es que para hacer este cálculo que yo di ahora, que es hallar la presión en un punto del sistema. Sí. Para acá, generalmente hay que usar el diámetro inmediato superior. Sí. Por la pérdida de carga. Porque disminuye tremendamente la pérdida de carga. Ok. Por eso siempre se toma el inmediato superior. Tienen que verificar en la tabla de pérdida de carga. Bueno. O sea, que la gente que hizo uno pulgada está bien. Porque yo todavía no di esa clase. Bueno, está bien, profe. Ok. Sí. Si nos tienen alguna pregunta, entonces, la clase terminó. La clase, el tema de la clase es determinar la presión en un punto del esquema hidráulico de bajada del agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, con esto cerramos. Y espero que hayan aprendido algo. Ahora se va a corregir la última página, el último resultado, y le pasamos otra vez. Gracias. 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 Gracias.